En general, en salud pública, la definición de una pandemia es que hay un nuevo microbio, hay una susceptibilidad universal de la población porque es algo nuevo, y que este nuevo microbio tiene la habilidad de transmitirse persona a persona de manera efectiva. Es muy eficiente y está haciendo eso. Y según nuestro análisis ahora, estamos todavía en la fase de contención, pero sí estamos en la situación de un virus que tiene potencial pandémica, pero estamos todavía en el enfoque de contener el virus, pero también planificar para el peor escenario que puede ser evolucionar hacia una pandemia, pero no estamos en fase pandemia. Si lo que está pasando podemos dividir quizás en las buenas noticias y unas preocupaciones. Las buenas noticias es que estamos, según los datos de China, ya llegamos a un pico de casos y está bajando bastante rápido. Todavía hay casos, pero está bajando bastante rápido. Y solamente, entre antes ayer y ayer, solamente hubo 10 casos en China afuera de la provincia más afectada, que es Ubey. Luego hay también, como buena noticia, para un poco manejar los nervios de esta situación, es que si tenemos 9 países donde el virus estaba importado, que ya podía contenerlo, ya por dos semanas, sin más casos. Y hay 14 países más que podía también contenerlo después de una semana. Tenemos una semana y estamos contando. Entonces, eso es como la buena noticia. Y también tuvimos un equipo en China que recién volvió. Y sí, hay la evidencia de este equipo internacional que, sí, las medidas que está tomando China, está teniendo su efecto y podemos aprender mucho de China.